Uno de los pueblos que conforman la provincia de Recuay Uno de los distritos que conforman también Esos pueblos maravillosos de la vertiente de la provincia de Recuay Está de aniversario festejando señoras y señores Sus 50 años, su bodas de oro Se encuentra con nosotros dos hijos ilustres Dos hijos predilectos Dos hijos más reconocidos La historia de la hermosa tierra de Jacqueline señoras y señores Muchísimas gracias Está con nosotros nuestro gran amigo Fortunato Resurrección Jaramillo Y nuestro gran amigo Elmero Huerta Iso Ellos están en representación de su hermosa tierra de Jacqueline señoras y señores Que están listos y preparados para celebrar Sus bodas de oro los días 7 y 8 de noviembre Allá en la hermosa tierra de Jacqueline Buenos días señor Fortunato Bienvenidos al programa La Voz de los Andes del Perú Buenos días hermano, adelante con tu saludo Muy buenos días querido amigo Vladimir Muchas gracias por permitirnos dirigirnos con unas cuantas palabras En relación a los 50 años de creación política de nuestro distrito de Jacqueline Así mismo felicitarte por difundir nuestra música, nuestra costumbre andina de la provincia de Recuay Y de todos los pueblos andinos Desde nuestra misión siempre nosotros tuvimos la imperiosa necesidad de poder difundir lo nuestro Creo que como buenos provincianos nos vemos obligados de poder difundir lo nuestro Nuestra identidad nacional, el verdadero espíritu de todos los provincianos Y por supuesto nosotros nos sentimos orgullosos de poder difundir nuestra música Y mantenerla viva, reivindicarlo, nuestros usos y costumbres de nuestros pueblos maravillosos Porque también soy de uno de los pueblos hermanos, vecinos de la hermosa tierra de Jacqueline Fortunato Bueno señoras y señores, igualmente se encuentra con nosotros Junto a nosotros, otro de los hijos más reconocidos Otro de los hijos natos de esa hermosa tierra de Jacqueline Más conocido como tierra de la amistad en el corazón de los Andes Está con nosotros Elmer Huerta Iso Buenos días Elmer, ¿cómo estás hermano? Los 30 millones de peruanos te escuchan Los pueblos andinos del Perú te escuchan En toda la geografía de los Andes del Perú te escuchan hermano Adelante con tu saludo Elmer Huerta Muchas gracias, buenos días Vamos a disfrutar de su clima Quiero agradecer a la gerencia, a la administración, a los profesionales Gracias a todos los que hablan de su comunidad Que poder invitar a nuestro pueblo, a todos los residentes Y así agradecer a ver nuestro profundo cariño a nuestra tierra Efectivamente Elmercito, muchísimas gracias Tienes más que usted señor Fortunato Resurrección Para poder describir, para que nuestros hermanos, nuestros oyentes Que sepan donde se encuentra exactamente ubicado Esa hermosa tierra de Yaquín Fortunato Adelante hermano Bueno, este hermoso pueblo de Yaquín Ahora que cumple sus 50 años de creación política Se encuentra ubicado en la provincia de Recuay Al lado vertiente Es uno de los distritos más jóvenes de nuestra provincia Y es así que ahora lo vamos a celebrar Seguramente con la participación de todos los residentes De nuestros ciudadanos, de los pueblos vecinos A nuestros 50 años Como que es un pueblo joven Un distrito joven Es un pueblo pujante Un pueblo trabajador Y bueno, pues se demuestra ahora Este, va camino hacia el progreso De nuestra provincia de Recuay Efectivamente Usted mismo lo acaba de aclarar Es un pueblo joven Es un pueblo hospitalario Es un pueblo como su nombre Su eslogan lo dice Tierra de la amistad Por supuesto Es por ello Los días 7 y 8 de noviembre Esa hermosa tierra de Yaquín Pues acobijará Recibirá a propios y extraños Para celebrar Como se debe Como se merece Sus 50 años De su creación política De esta manera Celebrando su boda de oro Mi estimado Eh... Fortunato Es un pueblo ubicado A 3.000 metros Sobre el nivel del mar Ubicado a las faldas occidentales De la cordillera negra Frente al colosal E imponente histórico De... Pilapunta Pilapunta Señoras y señores Aplausos Señoras y señores Sí señor Con esa hermosa tierra de Yaquín Tierra pujante Sí señor Un pueblo que avanza Un pueblo que se desarrolla Gracias a los valores de sus hijos Gracias verdaderamente De lejos le admiran Y desde cerca Lo añoran Esa hermosa tierra de Yaquín Señoras y señores Yo tengo muchos amigos de Yaquín Prueba de esto Están ustedes Señoras y señores El Melo Huerta Que prácticamente Forma parte de mi familia Señoras y señores Creo que Desde el primer día Que ingresé A este medio de comunicación En hacer programa Nunca me olvidé De esos pueblos maravillosos Que conforman A los pueblos de la vertiente De la provincia En el departamento de Ancash Y como buen provinciano Como buen recuaíno Como buen ancashino Obviamente tenéis que estar presente Siempre y por siempre hermano Yo no sé cuánto tiempo San Gregorio me diga Hasta aquí Blady Pero mientras tanto Nunca dejaré de pronunciar Esos nombres maravillosos Sus cerros majestuosos De esos pueblos maravillosos Hermanos Que por cierto Mantienen sus usos Y costumbres Sus tradiciones Más vivas que nunca Porque un pueblo Que mantiene sus usos Y costumbres Es un pueblo que crece Que desarrolla Hermano Por supuesto que sí Cuéntanos Fortunato ¿Cuándo se creó La hermosa Bajo qué ley El distrito de Yaquín hermano? Muchos seguramente No lo conocen Y es bueno Darle a conocer Sí Exactamente bueno El distrito de Yaquín Se crea El El 8 de noviembre De 1963 Pero antes Creo que Podemos hacer Una pequeña historia Antes fue Este Anexo Del distrito Hermano de Pararín Pararín Como Yaquín Uno de los pueblos Más progresistas Solicitó A través de sus autoridades La creación De este distrito Por la década De los Años 1950 Y tantos ¿No? En la cual Este Lamentablemente Seguramente En esa época El pensamiento De nuestros pueblos Vecinos Como es el caso De Pararín Se opusieron A la creación De nuestro distrito Como también Del pueblo De Guajión También de Matia Hicieron una oposición Al Congreso En ese entonces A la Cámara De Diputados Por lo tanto Se suspendió Este trabajo Pero el trabajo El esfuerzo De nuestros Autoridades Continúa Este trabajo Y Felizmente En el año 1963 En la época Del gobierno De Fernando Velaúne Serio Realidad Esta creación De nuestro distrito Que bueno Aclarar Señor Fortunato De cómo Se separó Cómo se segrega ¿No? En el año De 1963 Exactamente El 8 de noviembre ¿No? Porque Sabemos De alguna forma Hemos leído La historia De nuestros Pueblos Porque Tanto Mi tierra Linda De Guayapampa Como Yaquín Perteneció Antes Al distrito De Pararín ¿Verdad? Y luego Obviamente Con La fortaleza De sus Autoridades Por supuesto En aquellos años Si hablamos De autoridades Pues hermanos Trabajaron Así Por amor A su bendita Tierra Por verles Crecer Por verles Avanzar Esa bendita Tierra Donde le vio Nacer Y de esta manera Seguramente Por la gestión De muchos Muchos hijos Que aman A su pueblo Pues No gestionaron Para poder Separar Como distrito Independiente Y prueba De ello Esto ocurre Pues el 8 de noviembre Del año 1963 Bajo ley 14699 ¿Verdad esto Fortunato? Así es Es cierto Bueno Este Con La pequeña Este Con el pequeño Resumen Que hayamos dado No significa Que nuestro pueblo Siga peleando Creo que nosotros Como pueblos vecinos Tenemos que juntarnos Tenemos que Concluir En trabajos Más grandes Organizándonos En comunidades Organizándonos En provincias Y hacer proyectos Más grandes Que beneficien A toda la provincia De Recuay ¿Por qué no decir A nuestro departamento De alta? Por supuesto Que sí Yo creo Que tenemos Que tender Puentes De comunicación De intercambio Sociocultural Económico Y de esta manera Para que nuestros pueblos Puedan desarrollarse Fortunato Mientras tanto Tenemos una comunicación Telefónica Hermanos A ver si nos permite Recibir Vamos a recibir La siguiente llamada 761-0084 761-0084 Para su comunicación Telefónica Y al 9945-1235 Para su mensajito Texto Exclusivamente Para su mensaje De texto Señoras y señores Estamos recibiendo Igualmente Las comunicaciones A través de nuestra Página web En línea En vivo En directo Estamos saliendo Con Radio Municipal De Pampachico A través de la 94.5 Frecuencia moderada Estéreo Allá en la conducción De nuestro gran amigo Yoni Genebroso Señoras y señores Muchísimas gracias Por este enlace Correspondiente Allá en Radio Municipal De Pampachico Y en vivo En directo A través de nuestra página www.radio.com Aló Buenos días Señoras y señores Como veníamos Conversando Como veníamos Aclarando Señor Fortunato Nuestros pueblos Se sigan desarrollando Sigan avanzando Se sigan fortaleciendo Gracias a la gestión De sus autoridades Gracias a la gestión De sus autoridades Presentes Y de sus autoridades Que no Sencillamente Trabajaron En las anteriores O pasadas gestiones Y por qué no Reconocer Aquellas autoridades Aquellos hombres Y mujeres Que dieron Todo por el todo Por ver grande Por ver crecer Por ver desarrollarse A nuestros pueblos Fortunato Seguramente Hay mucho que verdaderamente Homenajear en este día Y particularmente En este programa Porque seguramente Han habido hijos Predilectos Que lucharon Por esa tierra bendita De Yaquín Fortunato Ciertamente Ciertamente Queremos reconocer A todas nuestras autoridades Desde la creación Política De nuestro distrito Quienes se han Fajado Para ver Progresar Este pueblo De Yaquín A todas las autoridades Quienes Desde esa época Han asumido La conducción De nuestro pueblo Como alcaldes Como presidentes De las comunidades Como gobernadores Como líderes De este pueblo Y hasta la actualidad Viene trabajando Esperando ya también Que seguramente El próximo año Se vienen las elecciones Municipales Esperamos que Nuestros candidatos Puedan Plantear Soluciones concretas Para nuestro pueblo Y que Nuestro pueblo Elija al mejor Pensador Al mejor líder Al mejor Ciudadano Que puede conducir Los vecinos De este Hermoso pueblo De Yaquín Efectivamente Tenemos comunicación Telefónica hermano Tenemos más Comunicación telefónica Nos dicen En Valle de Fortaleza Nos están sintonizando Allá en Valle de Fortaleza El programa está chévere Nos dice Otro mensajito Nos dice Hola Vladis Saludos para Eric Flores Dueñas Purito San Mateo De Choque Feliz aniversario La voz de los Andes Y que sigan cultivando Nuestra música andina Tengo otro mensajito Nos dice Hola Vladis Soy la señora Nieves Muy me encuentro Bueno Saludos para La familia Pacheco Celeste Allá en Manase En la provincia De Cajatambo Exactamente Nos piden Una canción De Mario Mendoza Nos dicen Felicidades Para Felicidades Y muchas felicidades En el aniversario De la hermosa Tierra de Yaquín Tierra del amigo Elmer Huerta Nos dice Gracias Hola Vladis Saludos para Raúl Y dice Que pongan La música Bueno Que bueno Señoras y señores Muchas gracias Señoras y señores Por supuesto que si Como veníamos Conversando Fortunato Gracias Gracias al empeño Al trabajo Dedicado Honrosa A su vez De las autoridades De aquellos tiempos ¿No? Donde lograron Separar Como un distrito Independiente Hoy joven Y hoy a su vez Celebrando sus 50 años Sus bodas de oro A ellos Permítame Rendirles Un justo homenaje Señor Fortunato Resurrección Señoras y señores De esta manera Los rendimos Un justo Y merecido homenaje Para aquellos Hombres y mujeres Que trabajaron Por esa hermosa Tierra de Yaquín Tierra bendita Tierra de la amistad En el corazón De las vertientes En su memoria Señoras y señores Hoy Rendimos un justo Y merecido homenaje En el programa Del pueblo A la voz De los andes Internacional Y por supuesto Estos hijos Predilectos De esta hermosa Tierra bendita Señoras y señores Y para ello Nos acompaña Uno de sus hijos Más reconocidos Señoras y señores Como persona Como profesional Como autoridad También Que ha desarrollado Que ha avanzado En esta hermosa Tierra de Yaquín Él es Fortunato Resurrección Fortunato Por favor Tenemos que Homenajear Aquellas autoridades Aquellos hijos Que lucharon Por esa tierra Bendita De Yaquín Adelante Con el saludo Respectivo En su memoria Fortunato Bueno Asimismo A Jesús A Jesús Arias Huerta También Que fue alcalde Ya también Él Ya no se encuentra En esta tierra ¿No? Asimismo A Jesús A Jesús A Jesús A Jesús Con el comunero De Guapión Que fue alcalde Santiago Benamente Jaramillo Eugenio Soria Primera alcaldesa De nuestro distrito Eusebio Eusebio Camones A Aurelio A Aurelio Hizo Padilla Pedro Resurrección Ramírez Jaramillo Huerta Hizo Y Dar Requena Hizo Bueno El Pino Cabra Estar en tres oportunidades Ahora Cristóbal Ramírez Requena También El alcalde En dos oportunidades Actualidad Estar en acción Sí señor Nuestro homenaje Nuestro reconocimiento A sus autoridades Que trabajaron Palmo a palmo A conciencia Con esa plataforma De valores A sus autoridades Que están presentes Están vivos Aún Y también Los que partieron Ese camino Sin retorno Para ellos Este justo Y merecido homenaje Fortunato Porque gracias a ellos Seguramente Yaquín Es un pueblo Pujante Es un pueblo Progresista Es un pueblo Que realmente Se perfila En los Andes del Perú De ser un pueblo Moderno Señoras y señores Cómo no Este es un homenaje Para todos los caídos Prácticamente Por trabajo Por el amor Es una dedicación A su hermosa Tierra de Yaquín Sí señor Pueblo de Yaquín Enclamado en la cima De los Andes Con tus cerros Imponentes De San Cristóbal De Securupampa Sí señor De Guairona De Quisramarca Y Parapunta Tenemos comunicación Telefónica Pueblo de Distrito Pueblo hermoso Señoras y señores De Yaquín Tierra de la Amistad Tierra de la Amistad No Conozcan ¿Cuáles son los anexos Los centros poblados Que pertenecen Al distrito de Yaquín Bueno Yaquín cuando se crea Se crea con el anexo De Chaucayán Guaquión Huertas Huanchuy Y Malta Y ahora Este Ya centro poblado De Chaucayán También centro poblado De Guaquión Dos Comunidades Que han logrado Tener su categoría ¿No? Y bueno Quiero agradecer Este Al doctor Milton León Vergara Alcalde provincial En la actualidad Que ha adecuado Como centro poblado Al anexo De Guaquión Perfecto hermano Entonces Están conformados Con estos hermosos Anexos De Guaquión De Huanchuy Huanchuy Y Chaucayán ¿Verdad? Palta Palta Exactamente Señoras y señores Si señor Para continuar Con el programa En esta cobertura Especial De lo que será Los bodas de oro De su creación Política De la hermosa Tierra de Yaquín Señoras y señores Vamos a Escuchar Porque ahí En el aniversario De la hermosa Tierra de Yaquín Estará llegando La orquesta Los super 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 Briante Del Andes De la voz De la voz De los Andes De la congo De la hermosa De la hermosa De la hermosa De la hermosa Tierra de Yaquini ¡Gracias! 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 Así estarán bailando, gozando en el aniversario de bodas de oro de su creación política en el trito de Yaquín. ¡Yaquín! 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 ¡Abandoné a mi siglo! ¡Abandoné a mi siglo! ¡Abandoné a mi siglo! Jalándome en mi hogar Pensando que en otros brazos Me encontraría en la flor Vamos a disfrutar de su clima acogedor Del distrito de Chacín En su cincuentenario Nunca pensé que mi vida Sería mi marcillo Nunca pensé que mi vida Sería mi fracaso ¡Sí, señor! ¡Arriba, Yaquín! ¡Yaquín, Yaquín, Yaquín! ¡Donde mi amor, donde mi amor ¡Se hizo pedazo! De esta manera estaremos bailando Los días 7 y 8 de noviembre En el gran aniversario Votes de oro De la hermosa tierra de Yaquín En la provincia de Recuay Departamento de Ancash Tierra bendita Tierra generosa Tierra de la amistad En el corazón de los andes del Perú En el corazón de la vertiente De la provincia de Recuay Departamento de Ancash Desde aquí le decimos ¡Feliz aniversario! Votes de oro Distrito de Yaquín ¡Yaquín, Yaquín, Yaquín! ¡Sí, señor! Por si fuera poco También llega No solamente a la Orquesta Internacional La Superbriante del Andes También está llegando La banda La banda ¡Show Filharmonica Yipa! ¡Sí, señor! ¡Para bailar Como nuestra santa tierra! La banda ¡Show Filharmonica Yipa! ¡Sí, señor! ¡Se siente, se siente! ¡Ajá! Con esa algarabía Con la emoción Que caracteriza A todos los hermanos de Yaquín Estarán bailando Gozando El cielo De la hermosa Tierra de Yaquín Se verá iluminado Por el luminario De los firmamentos Folclórico Teto Grande Poderoso De la hermosa banda ¡Show Filharmonica Y Amor! La Orquesta Internacional Superbriante del Andes También llega Rurly Rompecorazones Cristina Rojas Esto y mucho más ¡Señores y señores! ¡Así, así, amiguitos Panilla Flores! Avanzando Alegrando Conquistando a pueblos Me enamoré Me enamoré Me enamoré Al conocerte Hay alguna chica No sé qué hacer Qué puedo hacer Para sacarte De mi memoria Si estoy dormido Sueño contigo Si estoy despierto Pienso en ti Será tus ojos O tu sonrisa Que cautivaron Mi corazón ¡Eso! Se siente, se siente La emoción Larga la vida La emoción Señoras y señores Y celebraremos Por todo lo grande Por todo lo alto Este gran aniversario Apoteósico De sus 50 años De sus bodas de oro De la hermosa Tierra de Yaquil Tierra de la amistad En el corazón De los Andes De la vertiente De la provincia de Recuay Departamento de Ancash Un pueblo ubicado A 3000 metros Sobre el nivel del mar ¡Sí señor! A la falda De la occidental De Cordillera Negra Frente al colosal E histórico Cerro de Pilapunta Allá vamos Allá vamos También eres generosa Con todos tus visitantes Es por ello El 7 y 8 de noviembre Recibirás A propios y extraños En esa tierra maravillosa Bendita Pujante Señoras y señores En el amor Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Ajá Con la primerísima Show Filarmónica Y amor Con la internacional Los Super Brillantes Del Andes Sí señor Cristina Rojas Ruli Rompecorazones Llegan por primera vez A la hermosa tierra De Yaquín 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 Eso sí Eso sí Dale 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 Como el zapallo maduro Sí señor Dale 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 Báilalo 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 Y gózalo 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 Elmer Huerta Fuerretería Brillán 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 Constructora San Pedro De Yaquín Esa es tu tierra Yaquín Esa es tu música Yaquín Eso sí Así Dale Dale Eso sí Eso sí Eso sí Dale señor 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 Eso sí Eso sí Se siente Se siente Señoras y señores Se siente Se siente En este aniversario Grande Apoteósico Importantísimo Que se dará Allá en el corazón De los Andes En esa tierra bendita De Yaquín Tierra de la amistad En el corazón De los Andes Porque así Estará iniciando Este programa Nutrido En la celebración De sus bolas de oro De la hermosa Tierra de Yaquín Yaquín Sí señor Hay un programa Nutrido El día El día jueves 7 de noviembre Víspera Y el día sábado 8 de noviembre Su día central Señoras y señores Porque se presentarán No solamente La banda internacional Internacional Show Filarmónica Ayipa No solamente Se presentará La orquesta internacional Los Superbriantes Del Ande También Llega Señoras y señores Cristina Rojas También llega Ruli Rompecorazones Señoras y señores Para cantarle A toda la hermosa Tierra de Yaquín Hermanos A su vez Están presentando Sus hijos predilectos De esa hermosa Tierra de Yaquín Allá está Rosmel Jaramillo Camones Allá está Ana Padilla Lady Ramírez Derky Huerta Freddy Huerta Lucerito en la guitarra Yaquinas Del profesor Benjamín Arias Al puro estilo De la hermosa Tierra de Yaquín Yaquín Señoras y señores Sí señor Un saludo muy especial Para Ahí está Para Carlos Alonso Resurrección El Diablito De Yaquín El saludo cordial Para nuestros hermanos Residentes en Huacho La gente de Yaquín Emodio Zarzosa Zúñiga Todos los residentes En Huacho Lima Huaraz Purmacana Barranca En el Perú Y el mundo Hay hermanos Yaquinos Residentes Dentro y fuera De nuestro territorio nacional Por eso Aquellos hermanos Que han cruzado La frontera Vayan Vayan Al hermoso Pueblo de Yaquín Hagan presente Acudan A este gran llamado De su bendita tierra Donde tierra que les vio nacer y crecer Él se llama Yaquín Está el aniversario Solamente se cumple Una sola vez en la vida 50 años Y para ello Tienen que acudir A todos nuestros hermanos No Nuestros hermanos Están llamados A esta gran bendita tierra de Yaquín En su aniversario Señoras y señores Damas y caballeros También nos dicen Que estarán presentando Las auténticas payas de Yaquín ¡Sí señor! ¡Bravo! ¡Bravo señoras y señores! De esta manera Estarán bailando Esta comparsa maravillosa Esta bonita expresión musical En su día central Del 8 de noviembre En la hermosa tierra de Yaquín Elmer Huerta ¡Adelante hermano! Esta es la emoción Esta es nuestra costumbre Esta es la tradición De un pueblo Una patria chica Que mantiene su identidad Que mantiene su cultura Esta es la música popular De los Andes del Perú Elmer Huerta Gracias a la divina Muchas gracias a la divina Una vez más Le interro Mi agradecimiento De tu persona Un apoyo incondicional De tu alto espíritu Por Salvador Por mi tierra linda Yo tengo palabras Como agradecer Con el apoyo Y también te quiero Escuchar A todos mis paisanos Que Yaquín Esté unido Con un solo propósito Hacer Una fiesta inolvidable Por su centenario De decir Que es un distrito De Yaquín Quiero invitar A todos Que Yaquín Te ha unido Con sus profesionales Sus empresarios Todo su público general Y carambas Para que esta fiesta Sea algo inolvidable Estoy muy seguro Será Un evento inolvidable Será una fiesta Del pueblo Y para el pueblo Estoy seguro Todos los distritos Que conforman A la vertiente De la provincia Recuay Estarán presentes Señores y señores Para formar parte De esta gran celebración De los 50 años De su creación política Celebrando de esta manera Si señor Este día Yaquín se corona Con corona de oro Gracias a sus hijos Que trabajan Que luchan A sus empresarios A sus profesionales A sus hijos Predilectos Que hoy más que nunca Están más unidos Están sólidos Con un solo propósito De enaltecer Engrandecer Esta tierra linda Que le vio nacer Hermano Aquí está Con banda Pide la gente Hermano Con banda Donde está Fortunato Resurrección Que me traiga Dos tetores de caliche Al estilo De la hermosa Tierra de Yaquín Hermano Cállate Cállate A tu llanta Malo Tapis Bueno Tapis Siento Llancho Patio Llancho Eso Vamos Yaquín En tu día Yaquín Baila Yaquín Cosa Yaquín Toma Yaquín Elmer Huerta Fortunato Resurrección Cristóbal Ramírez Elmer Huerta Arturo Resurrección Benjamín Reyes Eso Para aquellos Hombres y Mujeres Que aman A su pueblo Que aman A su patria Chica Que aman A su terruño Feliz Aniversario Bodas Bodas De oro De esa hermosa Tierra Bendita De Yaquín Tierra De la amistad En el corazón De los Andes Vayan 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 Esa hermosa Tierra De Yaquín Si señor Por más lejos Que se encuentren Acudan al llamado De esa tierra Hermosa De Yaquín De la amistad 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 Un pueblo Caballeros También También Los hermosos Negritos Si señor En Yaquín También se bailan Los hermosos Negritos De Yaquín Si señor El día El primero de enero De todos los años En Yaquín Si señor Se bailan También Las hermosas Payas En Yaquín En su fiesta patronal Del 29 de junio En homenaje Al patrón San Pedrito De Yaquín San Pedro De Yaquín Derrame bendiciones Para todos Nuestros hermanos De Yaquín Por más lejos Que se encuentren Acuden al llamado Por sus 50 años Por su bode de oro Yaquín Les espera Tierra bendita Tierra maravillosa Tierra pujante Gracias a ustedes Esa tierra Algún día Se abrirán Los pasos De la Alameda Para que vean Su cadáver Pasar libremente Si señor Eso si Julio Ramírez El popular Ratascarona En la sintonía Comparito Sin llorar Sin llorar Eso si Eso si Eso si Eso si Ey 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 Eso si Si señor De esta manera Estaremos bailando Estaremos gozando El 11 de noviembre En su día central Yaquín Y por qué Y por qué Arriba la avenida Arriba la avenida ¡Vamos la gente linda de Chinchipe! 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 ¡Vamos la gente! ¡Vamos la gente linda de Chinchipe! 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 ¡Vamos la gente! ¡Vamos la gente linda de Chinchipe! 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 Amo mucho esa patria chica que me dio nacer y crecer, pero también mi señor padre me enseñó de ser hidalgo, y la hidalguía no significa cobardía, sino significa reconocer, señoras y señores. Es por ello, como hijo guayapampino, como ser humano, también como provinciano, que conforman uno de los pueblos de la vertiente de la provincia de Recuay, reconozco públicamente a todas sus autoridades que trabajan a conciencia por haber aquí un pueblo que crece, que se desarrolla gracias al trabajo honesto, honrado, eficiente y profesional de sus hijos. Es por ello, señoras y señores, hacemos un reconocimiento público a esta hora de la mañana, a su señor alcalde, al señor Cristóbal Ramírez, y a todo su cuerpo de regidores. También nuestras felicitaciones, nuestro reconocimiento al señor presidente de la comunidad campesina de Yaquín, al señor Julio Izo Ramírez, al señor director de la institución educativa San Pedro de Yaquín, al señor Mario Izo Requena. Desde luego, el reconocimiento por el trabajo dedicado, responsable de su señor gobernador, al señor Pascual Cadillo, a su señor juez de paz, al señor Pedro Resurrección, y a todos sus hijos colaboradores de esa hermosa tierra que siempre trabajan por el desarrollo de esa bendita tierra de Yaquín, más conocido como tierra de la amistad en el corazón de la vertiente de la provincia de Recuay, departamento de Ancash. Señoras y señores, damas y caballeros, también hay una programación nutrida, ¿no?, para el día jueves, jueves 7 de noviembre, y para el día viernes 8 de noviembre, de lo que se desarrollará este gran aniversario en homenaje a los 50 años de su creación política, de esta manera, celebrando sus bodas de oro. Señoras y señores, un breve resumen, un breve resumen, ajá, de lo que será el día jueves 7 de noviembre. A las 6 en punto de la mañana, Avellanas, la bienvenida al partido de relámpago de los hijos residentes de Guaraz, Barranca, La Florida, Yaquín. Esto será un fútbol macho, ¿eh?, efectivamente, señoras y señores, disputándose la copa de oro, ¿eh?, de bodas de oro del distrito de Yaquín. Ahí estará el grupo A, el grupo B del barrio Alto Perú de Yaquín y el barrio Yanán Yaquín. Ajá, sí, señor. De esta manera se desarrolla durante el día. Hay una programación muy nutrida, muy espectacular, por supuesto que sí. Y en horas de la noche hay una presentación de sus hijos predilectos, hijos que verdaderamente le encantan, le encantan a su pueblo. Señores y señores, allí estará presentándose en los escenarios el señor Rosmer Jaramillo Camones, Ana Padilla Huertado, Heidi Ramírez Gómez, Derrick Huerta, Freddy Huerta, Lucerito y las guitarras Yaquín, seguramente del maestro Benjamín Arias, nuestro gran amigo, por supuesto que sí. Nuestro reconocimiento, señoras y señores, por su bodas de oro, en su creación política como distrito de Yaquín. En su día central, sí, señor. A las seis en punto de la mañana, el cielo del pueblo de Yaquín se verá iluminado con los 21 camaratazos y el recibimiento de la gran banda, Filarmónica de Yaquín se verá iluminado con los 20 camaratazos y el recibimiento de la gran banda, y el cielo del pueblo de Yaquín se verá iluminado con los 20 camaratazos y el recibimiento de la gran banda, un gran evento atlético, maratón a los 100 metros planos, luego hay una ceremonia en homenaje a las personas que en vida fueron, luego hay una misa, hay una romería, hay una misa, hay una misa, te den un homenaje a los 50 aniversarios de su creación política, por supuesto que sí, a las nueve en punto de la mañana, el paseo de la bandera del distrito del Pabellón Nacional, y se ha metido la bandera nacional, y se ha metido la bandera nacional, en donación del libro nacional como se debe, como se merece, como buenos peruanos, por supuesto que sí. Sí, señor, y en tribuna libre, la premiación de los grandes ganadores, de los que participarán en este gran evento, luego, señoras y señores, a las ocho en punto de la noche, señores, pero antes, perdón, tres en punto de la tarde, presentación de las típicas, de las danzas típicas del distrito de Yaquín, por supuesto que sí, señor Elmer Huerta, por supuesto que allí estarán las hermosas payas, cantando, cantando, encantando, como se debe, como corresponde, señoras y señores, por supuesto, con el baile general de la banda, orquesta Shofi, la armónica de Yipa, la orquesta Nueva Armonía del Ande, y las hermosas payas de Yaquín. En la noche artística, señoras y señores, ocho en punto de la noche, llega Eloy Zúñiga, y la orquesta Nueva Armonía del Ande de Yaquín. A las diez de la noche, la presentación de la orquesta Los Superbriantes del Ande, un en punto de la mañana, la encantadora Cristina Rojas, señoras y señores, por supuesto que sí, vamos a escuchar la invitación de Cristina Rojas. Hola amigos, reciben el saludo de su amiga Cristina Rojas, este ocho de noviembre estaré con mis amigos de Yaquín, celebrando sus cincuenta años de creación política. ¡Sí, señor! ¡También llega el rey, rompecanzones! Tú te alejaste de mí, ¿acaso fue poco amor lo que yo te ofrecí? ¿Acaso fue poco amor lo que yo te ofrecí? Hola amigos, reciban el saludo de su amigo el rompecorazones Ruli. Este ocho de noviembre estaré con los amigos de Yaquín, celebrando sus cincuenta años de su creación política. ¡Ahí nos vemos! ¡Sí, señor! ¡Ahí nos vemos también, Vladí Mendoza, con su tetera de caliche, gracias a la invitación de nuestros amigos, Elmer Huerta, Fortunato Resurrección, ahí está también nuestro amigo Arturo Resurrección, Benjamín Arias, el señor Cristóbal Ramírez, y toda esa gente linda de Yaquín, señoras y señores. Muchísimas gracias, hermanos lindos. Un saludo muy especial para Radio Trueno, la más sonada de Huacho, en la ciudad de Huacho, Radio Trueno, la más sonada de Huacho, la hora yaquina, señoras y señores. También compartimos la programación a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias. ¡Arriba Yaquín! De esta manera estaremos bailando los días 7 y 8 de noviembre, en el gran aniversario de su boda de oro, de su creación política como distrito del distrito de Yaquín, en la provincia de Recuay, departamento de Ancash. ¡Eso sí! ¡Eso sí! Estoy muy contento que ya no hay buen nadie, voy a estar aquí en la zona para odiar. Estoy muy contento que ya no hay buen nadie, voy a estar aquí en la zona para odiar. ¡Vamos a estar aquí en la zona para odiar! ¡Salud, salud, Fortunato! ¡Salud, Elmer Huerta! Nos vamos el 8 de noviembre a la hermosa tierra de Yaquín, tierra hospitalaria, tierra generosa. Sí, señor, tierra de la amistad. Una de la patria chica que conserva su identidad, que conserva sus costumbres, sus tradiciones. ¡Sí, señor! ¡Vamos a estar aquí en la zona para odiar! ¡Vamos a estar aquí en la zona para odiar! ¡Y por eso ando bebiendo! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Vamos a estar aquí en la zona para odiar! ¡Eso sí! ¡Por eso ando comiendo! ¡Por eso ando llorando! ¡Y me engañaron! ¡No importa! ¡Aquí solito soy feliz! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! El saludo cordial para todos nuestros hermanos Que están en la sintonía del programa Allá en Purumacala nos dicen Eso, 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 eso Sí señor, sí señor La hora es el peor enemigo del hombre hermano Señoras y señores Hemos llegado a la parte final del programa La voz de los Andes Internacional Hoy un programa muy nutrido Un programa espectacular Gracias a la visita de nuestros hijos De los hijos más representativos De la hermosa tierra de Yaquín Hoy con la invitación Para esta tierra bendita de Yaquín Por sus 50 años de su creación política Gracias Tu despedida final Fortunato Resurrección Mil gracias Gracias por estar presente En los estudios de Radio AA En el programa del pueblo A la voz de los Andes Internacional A mí, Blasguir, quiero agradecerte Y, bueno, rogando a Dios Que sigas trabajando Que entiende nuestra música De nuestras costumbres del Andes Quiero invitar a todos los residentes Del distrito de Yaquín A los hermanos De todos los vecinos A los amigos Están presentes Día 7 y 8 A participar en las diferentes programaciones Que se va a llevar a cabo Por celebrar Por celebrar Por celebrar Y esperamos Con la presencia De todos ustedes Y particularmente De Vladimir Y, bueno Va a haber cerveza Caliche Ay, 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 hermano Por supuesto que sirvan Ay, ay, ay Se ha hecho Un pueblo en Sichono Ajá Sí, señor Gracias Por hacer posible De este programa Elmer Huerta Gracias a la Ferretería Brián A la constructora San Pedro de Yaquín Un hijo Que ama a su pueblo Un pueblo Un hijo Que añora a su pueblo Y de cerca Lo admiras, hermano Gracias, Elmer Huerta Tu despedida final Elmer Huerta Muchas gracias Y quiero una vez más Te agradezco Por hablar Y estoy seguro Que va a ser un éxito De este Elmer Huerta Siempre triunfadores Y solamente pues Quiero despedirme Con la invitación A todos mis paisanos A todos mis alumnos Dale, dale, dale Porque caramba Yo tengo aprendido Que por estar Yo sé que en 50 años No lo voy a ver más A mi tierra yaquín Que tanto quiero Tanto amo Por eso Quiero hacer un invitación A todos los públicos De la edad En el paisano Tiene que ser ese día Infaltable Muchas gracias, Blay Sí, hermano De Mayor Arca No vamos No vamos No vamos No vamos Señoras y señores Gracias Gracias Por haber compartido Estos 180 minutos De programación Al estilo de la voz De los Andes Internacional Señoras y señores Mil gracias Con nosotros Serás el próximo domingo Dios mediante Si así San Gregorio Mi patrón De mi pueblo Así lo quiere Sí, señor Frente a los micrófonos Un humilde servidor Blay Mendoza Desde la hermosa Tierra de Guayapampa Con su tetera de Caliche Le dice Cuatancama Pajarincama Hasta luego Chau 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 Con la gran banda Orguesa San Isidro de Ranca San Marcos Cuariancas Con la dirección De Pedro Acevedo Salazar De los pueblos De Perú Profundo Donde vamos dejando recuerdos Y esos corazones Donde van quedando Huellas imborrables Así gozamos en caras